Ahí nos están escribiendo de distintos lados. Sigue las consultas y no sé si podemos seguir, ¿tienes más tiempo? No, la verdad es que teníamos hasta las 10 para este tema. Le agradecemos, teniente, le enviamos un abrazo gigante. Gracias, Nicole, por estar con nosotros. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Y esté muy bien, está un montón. No, gracias a usted. Bueno, y 10 con un minuto, vamos al tema sanitario, un tema que es hoy día la atención de todos los chilenos, precisamente por esta cuarentena, precisamente porque hay colapso en la UCI, hoy día despertamos con este comunicado de Clínica Bupa, ¿no es cierto?, que está también colapsada. Lamentamos la situación que se está produciendo en muchos centros asistenciales, por lo tanto, ya tenemos el panel médico Monse. Así es, ya se va a integrar el doctor de la Torre, del Colegio Médico del Paraíso, pero estamos con la doctora Claudia Saavedra, microbióloga y vocera de la Sotchimi. No, es Sotchimi o Sotchimi, doctora, que está muteada. Sociedad de Microbiología de Chile. Ah, ya, entonces está bien. Estamos... O sea, yo no soy médico, soy microbióloga. Sí, microbióloga, perfecto. Entonces, microbióloga y vocera de la Sotchimi. Estamos también con la doctora Karina Bravo, bioquímica y doctora en neurociencias. Estamos con el doctor Eduardo Bronstein, especialista en salud pública. A ver, con Karina Bravo, en el día de ayer, estuvimos conversando justamente acerca del tema de las mascarillas. Porque hasta el momento habíamos escuchado, hasta hace dos o tres días atrás, mascarilla, mascarilla, lo más importante es usar mascarilla. Pero ahora cuando vemos que las cifras no han bajado, la hospitalización sigue subiendo, parece ser que hay que entrarle a la materia de la calidad de las mascarillas. Entonces, Karina justamente nos había contado cuáles son las mascarillas que sirven, las que no sirven, los códigos, todo eso. Y sería importante, Karina, que nuevamente nos recordaras cuáles son las carinas, las mascarillas que sirven. Hola, buenos días, Monse. Buenos días, Julio César. Buenos días. Sí, mira, Monse, como les había comentado ayer, aquí el equipo del ICTEX de la Universidad de Santiago empezó a trabajar en conjunto con ISP, Ministro de Ciencia Corfo, a partir de abril 2020, y ya emitimos informes y certificados de ensayo mascarilla a partir de septiembre. ¿Cuáles son esos lineamientos que nosotros recibimos del ISP y que instalamos parte de lo que le estamos mostrando aquí en una simulación? Tiene que ver con que adoptamos las normas de la Unión Europea. Nosotros queremos establecer un piso mínimo de protección para las mascarillas que son certificadas. ¿Qué quiere decir que sean certificadas? Que funcionan. Funcionan como mascarilla. ¿Cuál es la función de una mascarilla? Que filtren aerosoles y gotículas. ¿Cuáles son las normas? Las normas tienen que tener un código de letras y números. UNE 065, mascarillas hechas de telas comunes o mascarillas sociales. UNE 14683, que son las mascarillas de tipo quirúrgico. Y las mascarillas tipo N95, directamente el ISP es quien las testea. Ah, las N95 están testeadas por el ISP. ¿Tienen algún simbolito que justamente certifique ese testeo, Karina? Sí, nosotros desde el equipo del ICTEX tenemos un logo y, Monse, si nosotros accedemos a la página web, pueden ver nuestros logos. No te los voy a mostrar directamente porque ya nos están falsificando los logos. Y es por lo mismo que nosotros... Sí. Karina, no, perdón. Tengo aquí una N95 a ir a la práctica. Y tiene aquí unos numeritos, aquí al otro lado. No sé si estás viendo, tiene unos numeritos. Este, este... Lo tengo pantalla. Tiene unos numeritos donde dice en un lado KN95 y al otro lado tiene un numerito que dice GV2626-2006. Me tinca que a lo mejor esta es... Le tengo fe, pero... Ahí está. Tiene este numerito. Mira, Julio César. Pirata, parece. Esa que tú me comentas es la tipo de certificación N95 desde el grupo de Asia. Y el alineamiento que nosotros tomamos el ESP no es directamente homologable. Ya no tiene los mismos requerimientos. Y hay una cosa súper importante porque lo que tú me comentabas, yo aquí tengo dos mascarillas. ¿En chileno la mía es pirata? ¿En chileno la mía sería pirata? No, lo que pasa es que no cumple... No, está con una certificación. Pero tiene que cumplir el alineamiento que pide el ESP. Ese nivel, no el nivel que viene de Asia. Ya. ¿Ya? Y lo otro que una mascarilla bien certificada tiene que indicar el número de lotes y el número, por ejemplo, une 149, que son las mascarillas N95. Y tiene que decir cuántos lotes certificó porque eso no es genérico. Esa es una manera súper intuitiva de saber cuándo una es falsa. Si te dice como así el puro letras y número y nada más, probablemente eso es falso. Y una cosa, Julio César, que tengo aquí. Esta mascarilla está certificada, esta mascarilla no es certificada y es similar a la que tú me estás comentando que tienes en el estudio. Sí. Si tú te fijas el grosor o la forma de la mascarilla, son bastante similares. Sí. O sea, al ojo es muy difícil saber si una mascarilla es certificada y por eso que se necesitan hacer mediciones de laboratorio, testeo. Pero, ¿cómo es eso? Entonces, ¿por qué? Nosotros como LITTEX... Hay tantas mascarillas en el mercado, hay tantas mascarillas en el mercado, hay mascarillas en la calle, que realmente parece ser difícil que todas puedan estar certificadas. Entonces, ¿cómo, la verdad, como chileno, como consumidor, poder acercarse, por lo menos, a comprar la mascarilla de mejor calidad? Parece ser que también, entonces, Claudia tiene una opinión al respecto. Claudia, adelante. Hola, buenos días. Hola, Karina. Yo creo que este tema de las mascarillas es bien controversial, porque si bien lo que la Karina está diciendo es lo que uno debe hacer, chequear las mascarillas, todos los que trabajamos en laboratorio, en ciencias o en los hospitales, tenemos ese rol de chequear que efectivamente estén certificadas bajo la norma más estricta. Y en este caso, lo que ha llevado a cabo Karina es una labor titánica, la verdad, en nuestro país, haciendo la difusión y estableciendo, ¿no es cierto?, una pauta de cómo debería ser la certificación. Sin embargo, yo considero que, en el caso de nosotros los de a pie, me voy a subir yo, Karina, perdona, pero la verdad es que es re difícil aprenderse los números y las calidades de las mascarillas. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que uno considerar? Uno tiene que considerar conseguir la mejor mascarilla del mercado. Yo creo que eso es la mejor mascarilla que uno tenga a mano, que no sea una mascarilla social y que sea una mascarilla, porque hay que empezar como del piso mínimo a subir, ¿verdad? Si yo no tengo nada, estoy expuesto totalmente, ¿no es cierto?, a las gotículas, partículas y al aerosol, que ya sabemos que es la manera en que se transmite el virus. A mí me parece que eso es lo más relevante del mensaje de hoy. ¿Y qué es una mascarilla social? Pero, ¿qué es una mascarilla social? Porque nos hace tan fácil distinguir una social de una quirúrgica. Es que es una definición, yo creo que es muy bonita, es decir que es una mascarilla de género nomás, una mascarilla que te combina con la blusa, una mascarilla que algunas personas se la ponen para que le combine con la corbata, ¿me entendís tú? Esa mascarilla, ya sabemos, no sirve y pasó. Yo creo que ya pasó la vieja. Hemos aprendido algunas cosas en este año y medio de pandemia y una de las cosas que tenemos que tener súper claro ahora, con mayor razón, es que el aerosol es un factor importante. Por lo tanto, eso significa que sin mascarilla, uno podría, ¿no es cierto?, hablar de manera vehemente, por decirlo de alguna manera, sin gritar, y saltaría una gota que llegaría lejos 2,2 metros, para poder vernos bien científicos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la mascarilla tiene un rol pivotal en este momento y no tiene que ser esta mascarilla de género. Yo creo que eso es como lo que deberíamos lograr. Yo sé que la Karina quiere ir más allá y la verdad es que sería lógico que tuviéramos una política pública que nos protegiera, ¿cierto, Karina? Ya, pero entonces en eso hay consenso. Sí, muchas gracias, doctora Saavedra. Es que, Monse, a eso voy y va a complementar a lo que dice la doctora Saavedra, y para mí es un honor estar compartiendo este espacio con ella, una investigadora muy reconocida a nivel nacional. Lo que yo quería comentar era justamente que tomo lo que ella ha comentado, y es que nosotros por comercio formal, o sea, en la farmacia, en el supermercado, deberíamos encontrar mascarillas certificadas. Y si tú vas en este momento a un supermercado, hay mascarillas que siquiera tienen el envase en español, están totalmente en chino. Y, por otro lado, la mascarilla de uso social, que era lo que tú estabas preguntando, Monse, son las mascarillas hechas con telas comunes, ya que pueden ser como de poleras, etcétera, pero tienen un requerimiento de certificación, y eso es lo que entregó el ISP como alineamiento, que es por sobre el 90% si son reutilizables, o sobre el 95% si son desechables. Pero ese es el estándar, como muy bien dice la doctora Saavedra, nosotros tenemos que alcanzar un piso mínimo, y lamentablemente hasta el momento, el Ministerio de Salud, la Subsecretaria de Salud, es la que no ha oficializado por oficio, es decir, es una función del Minsal, estas normativas internacionales donde ya instalamos la capacidad. Nosotros, Monse, podemos certificar en un mes 30 millones de mascarillas. Sin embargo, hemos certificado 225 mil desde septiembre del año pasado, porque no hay obligación hasta este momento, y la única gente que ha llegado es por ética y responsabilidad. Que es lo mismo que dice la doctora Saavedra, nosotros tenemos que llegar a ese piso mínimo, pero la verdad es que aquí la estrategia tiene que cambiar, la estrategia tiene que ir a COVID-0, y en eso la mascarilla es el principal eje de prevención. Y esta es nuestra situación paupérrima. Monse, Julio César, yo he medido mascarillas desde hospitales que tienen que cumplir un 95% de filtración, nos han mandado desde regiones, y medimos 70. ¿Cómo nuestro personal de salud no se nos va a enfermar? ¿Cómo no lo vamos a ver en las condiciones catastróficas que tienen en la actualidad? Karina, disculpe que le haga esta pregunta tan pintoresca, pero es que tenemos que bajar este tema a la gente. Compré, yo el otro día me apreté, tengo que decirlo también, porque uno de repente pasa por un momento, por fallas, por errores, comete errores, y me puse apretado, me puse cagado, como se dice, y compré 50 mascarillas por luca. ¿Por qué se ríen todos? Porque todos han comprado la misma. Una bolsa así, de 50 mascarillas por luca, empecé a repartir, porque me las di de adivoso, con una luca me puse generoso, empecé a repartir. ¿Estas mascarillas en buen chileno sirven o no sirven de nada? Porque me dejó preocupado. Hay que ponerse dos, quizás, no sé. ¿Cuánto dura? A lo mejor es para momentos, espacios justitos, reducidos. Se lo pregunto con delicadeza. Sí, no, está súper bien, Julio César. De hecho, tomando tu comentario y los que ya nos habían hecho, iniciamos un proceso y compramos mascarillas alrededor de 40 marcas, entre comercio formal e informal, y en este momento estamos en proceso de testeo. Pero lo que te puedo adelantar hasta el momento es que nuestros resultados previos es que tanto las que venden en farmacias, supermercados, como en la calle, tienen pésima calidad. Eso te lo digo muy sinceramente. En este momento no hay diferencia entre comprar una mascarilla en la calle puede ser igual de buena o igual de mala que en una farmacia y que en un supermercado, porque no se han oficializado las normas. ¿Y dónde encuentro las buenas...? ¿Y Julio César? En la N95. Sí, pero ¿dónde? Son esas, porque hay muchos, muchos sitios y cuentas de Instagram o también distintas ventas online que venden mascarillas. ¿Esas en general son más confiables o no? Sí, como... Yo compré cinco. Sí, las que son confiables porque se han testeado, porque hay un número que la respalda y se ha seguido un procedimiento de una certificación internacional que es lo que ocupa la Unión Europea equivalente a Estados Unidos. Solo por eso que son confiables. Y nosotros en nuestra página web de mascarillas certificadas la tenemos ahí, www.litex.sach.cl y ahí pueden encontrar la lista de todos los proveedores que están certificando. Como les había comentado, hasta el momento hemos certificado alrededor de 225 mil. Pero ya para las próximas dos semanas tenemos requerimiento ya hasta de 4 millones de mascarillas y nosotros, Monse, con lo que usted comenta y Julio César, es súper real. Nosotros en tres meses podemos certificar, por ejemplo, lo que necesita un mes el personal de salud, que son alrededor de 400 mil personas y lo que nosotros, todos los trabajadores, necesitamos que suma alrededor entre 14 y 16 millones de personas. Lo que nosotros estamos requiriendo como Litex y esto en el trabajo en conjunto que se ha hecho con el Ministerio de Ciencias, Corfo y ESP, se inició así, es que se necesita oficializar estas normativas porque si ustedes se fijan, por ética y responsabilidad han llegado muy pocos proveedores de mascarillas a certificar. Pero, Karina, ¿qué hacemos? Porque estas son las que venden. Yo compré cinco, una rosada, una azul, una negra, una blanca, una celeste. Entonces, la gente hace esto, entonces, porque además son baratas y porque además dicen, bueno, voy a comprar aquí unas 100 mascarillas, con esto me salvo un mes. O sea, esto es lo que hace la gente. Entonces, tú dices, no sirven, chuta. Entonces, todos vamos a tener que comprar la N95. Esa es la que sirve. Claudia, ayúdanos con eso. Por el aerosol, para la gente no obligarla a comprar algo, sino que contarle y decirle por qué es necesaria la otra, Claudia. Bueno, a mí me parece que nos estamos dividiendo un poco en algunos detalles técnicos que nos dejan medio confusos, porque por lo menos a mí, Karina, disculpa, yo no me voy a aprender ningún número ni probablemente ninguna marca. Yo creo que, como dijo la Monse, hay tanta diversidad de ofertas que es re difícil. Y por otro lado, uno también tiene que contemplar que no todos los bolsillos van a tener acceso a la mejor mascarilla que es la que usaría, por ejemplo, alguien en una UCI. Entonces, manteniendo esos estándares, yo creo que lo más importante acá es tener una mascarilla, para empezar. Y lo segundo, no pensar que ninguna de las mascarillas que venden sirven, porque todas las mascarillas sirven de distinto nivel de seguridad. Es como cuando, perdón, lo quiero igualar a algo así como cuando usted se compra un auto, por primera vez elige, ¿no es cierto?, un auto que tenga un número de estrellas de certificación. Aquí pasa exactamente lo mismo con la mascarilla. No hay mascarillas que van a tener cinco estrellitas y otras que van a tener una estrellita. Usted sabe, todos los autos andan. Aquí todas las mascarillas funcionan para cumplir el rol que tienen que cumplir, que es estar y protegernos del aerosol, que es exactamente lo que ocurriría cuando uno fuma. Si una persona que está en un lugar cerrado, ¿verdad?, fuma, ese humo se esparce. Y ese humo que se ha esparcido, para que pueda desaparecer del ambiente, requiere de ventilación fresca. Por lo tanto, es sumamente importante que cuando nosotros estamos en contacto con personas que están fuera de nuestra burbuja, ¿verdad?, con las que compartimos este espacio, este aire, o sea, ahora vendría a ser súper útil el tema de tu propio espacio. Cuando a uno le decían antes, me voy a respirar mi propio aire, en definitiva, lo que tenemos que lograr con la mascarilla es no perder, ¿no es cierto?, la capacidad de protegernos de ese aerosol en la medida que sea posible. Yo creo que no podemos ser tan estrictos con el tema de la certificación, porque eso depende también de la política pública. Yo creo que eso es lo más importante de considerar. Pero podemos llegar a ciertas indicaciones básicas que las dos coinciden. ¿Mascarilla de tela? No. Sí, es que... Monse, mira, te quiero mostrar algo brevemente. Adelante. Mira, yo no concuerdo con lo que está diciendo la doctora Saavedra, porque no es lo que nos muestran los datos y lo que nos ha mostrado la investigación. Por ejemplo, estas mascarillas con telas elásticas, esta que una se estira, si ustedes se fijan, se ve hacia el otro lado, esta mascarilla filtra cero. Entonces, no le podemos en este momento recomendar a la gente que ocupe cualquier mascarilla. Pero sí, obviamente, consideramos que si tienen mascarillas no certificadas, que se ocupen doble. ¿En qué me tengo que fijar? El ajuste, ¿ya? La filtración, las mascarillas todas, por lo menos pueden alcanzar desde un 20, y si yo sumo dos, puedo alcanzar hasta un 40% de filtración. ¿Ya? Y lo otro que es importante, hay cosas como más intuitivas, como las que preguntaba Julio César. Si ustedes se fijan, esta es una mascarilla certificada y tiene este grosor. Pensemos en un pétalo de maquillaje, eso es un grosor, porque tienen que tener tres o cinco capas. Si ustedes la ocupan y la recortan, pueden ver las tres o cinco capas. Y lo más importante, cualquier tipo de las mascarillas que yo tenga, tengo que ajustarlas fuertemente al rostro, ¿ya? Aquí en lo alrededor de la nariz, en las mejillas y en el mentón. Mientras, yo insisto en el llamado, esto se puede regular fácilmente en tiempos cortos, estamos hablando de tres meses, necesitamos la oficialización desde el Ministerio de Salud, necesitamos el cambio de la estrategia a la prevención. Y como les decía, todas las que tienen telas spandex elásticas, no filtran. Es 0% de filtración, solo falsa sensación de seguridad. ¿Esa que tienes tú que es como un elástico, es género o es papel? Esto es, son como las medias. Ah, ya, pero eso claro. ¿Las medias panques que conocemos? Sí, eso no sirve de nada. Esto no sirve, esto filtra 0, esos son los datos que dan. De ninguna marca que hay en la actualidad en venta, no sirve ninguna de estas. Por favor, se los digo a la gente con la mano en corazón, no sirven. Esas son marcas pasapocas. Y aquí tengo yo, mire, escucha, qué fome que son de medias. Lo que pasa, Monse, es que, mira lo que yo justo venía preparado para esta sección. Sí. Yo compré estas, Karina, es que Karina no tiene monitor. Mira, compré de todos los colores. Todos los modelos de colores. Me dice el generoso, oye, gasté como 20 lucas en el, estoy más arrepentido ahora que me están diciendo esto. Un arcoíris, un arcoíris de colores. Y aquí, y si uno se pone dos de estas, Karina, incluso puede mezclar la rosa con la verde. Sí, te hace juego aquí, ¿eh? Si uno se pone dos, quizás ahí funciona. Sí, Julio César, lo más importante, la N95 o la mascarilla tipo social que vaya afuera y adentro una quirúrgica. Las quirúrgicas tienen mayor requerimiento de filtración porque son de tres capas. También cortarla, Julio César, eso te va a permitir diferenciar si por lo menos tienen tres o cinco capas. Eso es algo que tú lo puedes verificar, ¿ya? Karina, espéralo un segundito. Y por otro lado, como digo, una quirúrgica dentro... Karina, ya vamos a volver contigo. Disculpa, pero tenemos que hacer una pausa comercial. Doctor La Torre, gracias por estar con nosotros. Se está integrando a nuestro panel. Vamos y volvemos entonces porque, mi reflexión es, ¿ah? Si al interior del mundo de la ciencia hay diferencia respecto al tema de la mascarilla, uno entiende también que hay diferencia respecto a las estrategias para enfrentar el coronavirus. Es solamente, finalmente, darnos cuenta que no existe la verdad absoluta y que tenemos que dialogar en todos los temas. Vamos a la pausa y ya volvemos. Antes de despedir a Karina Bravo, bioquímica y doctora en neurociencias, que nos ha dado una clase magistral acerca de mascarillas. A ver, Karina, un tema aquí es el precio. ¿Cuánto debiera costar esas mascarillas que, según lo que ustedes han estudiado, son las más efectivas de todas? ¿Cuánto debiese costar? Porque acá hay un tema de acceso. Sí, Monse, yo igual me quedé preocupada con lo que tú comentabas de que tenemos amplias discrepancias. La verdad es que no tenemos amplias discrepancias porque todos tenemos que usar mascarillas. Si no tienen certificado, ocupen doble. Porque afuera va la que tiene mejor ajuste. Y el precio, nosotros como certificadores no lo regulamos. Pero nosotros estamos cobrando entre gratis hacer certificaciones, hasta 10, hasta 1.000 pesos, dependiendo cuántas repeticiones tenemos que hacer. Porque obviamente la gente llega con una idea de mascarilla. A veces no funciona. Como les dije, esta mascarilla que da falsa sensación de seguridad, da cero de filtración. Esto es harto trabajo, hartos meses. Pero otras mascarillas que sí hemos recibido han podido cumplir rápidamente los requerimientos. Y esas obviamente van a tener menos precios, al menos por la certificación. La regulación de costos a mí me parece que es un punto secundario. Lo tendríamos que abarcar con la entrega de PP gratuitos y certificados universal. Así como se hizo la entrega de alimentos. Lo otro que te quería comentar, Monse, y lo que estaba comentando Julio César, yo aquí corté algunas mascarillas y si ustedes se fijan, tienen tres capas de las que están certificadas. ¿Es una manera intuitiva para saber si se fijan en las tres capas? Ajá. Ahí está, claro. Perfecto. Sí, eso te puede dar una idea intuitiva de que esa probablemente va a funcionar. Y aquí, la N95, exacto, aquí tiene por lo menos tres hasta cinco capas. Perfecto. Esa es una N95 que va a funcionar. Súper, súper bien. O sea, lo de las capas, tiene más capas que colegios superhéroes. La verdad es que tiene alta capa la N95. Yo partí la mía, esta. Lo que pasa es que tiene que ver algo con los pliegues, perdón, para terminar. ¿El pliegue indica algo? Estos pliegues, ¿tienen tres pliegues? Mira Julio César, te voy a mostrar aquí que es donde hacemos la filtración. Y aquí nosotros ponemos la mascarilla en el primer plato. Estos platos, estos seis platos, replican la vía aérea. Perdón, justo estaba súper atrapada. Y yo, para probarlo, la tengo que estirar los pliegues. Así, tal cual. Ya. Ya, así que los pliegues lo que más sirven es porque la capa externa es repelente al agua, en la estructura. Luego la capa intermedia, ¿se acuerdan que les mostré aquí recién las tres capas? Funciona como filtro para aerosoles y gotículas y la capa interna que es amigable al rostro. Esa es la estructura de una mascarilla que funciona. Perfecto. Entonces, no es tan importante los pliegues como más que nada la composición de la estructura de las telas. Y esto es, por ejemplo, parte de lo que probamos. Muchas gracias, Karina. Karina, muchas gracias. Súper interesante todo lo que están haciendo. Así que, gracias por haber conversado con nosotros. Y se incorpora el doctor Bronstein. Este doctor Bronstein, que está como oscuro. Doctor Bronstein, debería buscar algo que sea menos contraluz. Para no perdernos su rostro esta mañana. Y, bueno, aprovechando entonces que estamos con Ignacio de la Torre y, por cierto, que estamos con la científica Claudia Saavedra. Respecto a las famosas variantes, ¿qué pasa con las famosas variantes? Porque hoy día estamos frente a lo que ya hablábamos en el día de ayer, a la variante India, Claudia, que parece ser una variante súper peligrosa, muy contagiosa, pero también altamente letal. ¿Cuáles son las características de esta variante India o la variante Delta, como se le conoce? ¿Estás muteada, Claudia? Sí. Ahí sí. Sí. Bueno, las variantes, como saben ustedes, se producen por el alto contagio que permite, ¿no es cierto?, que el virus se vaya acomodando. Cada vez que se replica, ¿no es cierto?, va generando un pequeño cambio que le permite adaptarse mejor y reconocer mejor el ingreso a la célula. Y en el caso de la variante India o Delta, es porque fue, ¿no es cierto?, originalmente descubierta, detectada en la India. Por eso que se habla de las dos denominaciones. ¿Y cuáles son las características? La característica es que son más transmisibles y que tendría un efecto clínico claro. Ahora, yo creo que hay que destacar también en nuestro país, tenemos una vigilancia genómica que no es muy robusta, pero que ha permitido ya a la fecha ingresar, ¿no es cierto?, un número de secuencias suficiente, como para poder tener algún indicio de lo que está circulando comunitariamente en el país. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos comunitariamente, al menos detectado?, mucha variante P1 que originalmente fue descrita en Brasil y una variante que se denomina C37 o Andina, que es característica de la región y que eso es lo que nosotros tenemos. ¿Cómo nos protegemos de la Delta? ¿Cómo nos protegemos de la India? Creo que es muy, la primera estrategia y más simple es detenerla en el aeropuerto. Esa variante no puede ingresar a nuestro país. Eso es lo que deberíamos hacer aquí en la primera estrategia. Ahora, ¿qué otra cosa es importante con respecto a las variantes? Que independiente de la variante que haya circulando comunitariamente, lo que es relevante es cortar la cadena de contagio, porque en la medida en que el contagio baje, tenemos menos opciones de estar expuestos a una variante que podría tener distintas características. De hecho, no sabemos al día de hoy y no hay datos que nos permitan cruzar los datos clínicos con las características clínicas, por ejemplo, de las personas que están actualmente en las UCI, que pertenecen al segmento más joven, por ejemplo, entre 30 y 40, 40 y 50, no sabemos si realmente ese aumento de gravedad en ese segmento se deba a la presencia de una variante o es realmente producto, ¿no es cierto?, del contagio, porque el contagio ha sido demasiado elevado en el país. Eso hay que determinarlo, hay que cruzar los datos. No solo basta analizar la secuencia, sino que hay que ver los datos clínicos. No es claro hasta ahora que la variante India, por ejemplo, no pueda ser al menos neutralizada por la respuesta inmune en un porcentaje menor, por ejemplo. Eso es la evidencia que hemos estado leyendo en las últimas publicaciones, lo que está estudiándose. Entonces, yo creo que en este minuto no hay que perder la calma con respecto a las variantes y considera que la estrategia más importante para defendernos de la variante es disminuir el contagio. Y las herramientas que nos permiten disminuir el contagio, en este caso, al día de hoy, son la cuarentena, porque claro, ya no podíamos hacerlo a través de una trazabilidad, ni se podía detener este tren de carga, y la vacunación que nos va a permitir no enfermar gravemente o no fallecer frente, ¿no es cierto?, a esta enfermedad tan grave como es el COVID. Claudia, disculpe, conocemos la P1, sabemos que está en todo Chile, pero usted habla de una C37 andina. ¿Qué características tiene esta cepa, esta variante? Esta variante es muy parecida a la P1, lo que le falta es un segmento, es prácticamente idéntica, pero tiene lo que nosotros denominamos una delesión. Ha perdido una región de su ácido nucleico, que es el ácido nucleico, como ya sabemos, es lo que está contenido al interior de esta partícula viral y que lleva la información, que una vez que ingresa a la célula, ¿verdad?, ingresa, me retan porque digo hospedero, pero es que me niego a decir que es huésped, yo encuentro que no es la palabra adecuada, entonces como yo soy media purista, creo que la palabra es hospedero, nosotros somos el hotel del virus, el virus es el huésped en este caso. Entonces cuando el virus ingresa a la célula, se copia a sí mismo y al copiarse comete errores y de ahí la generación de variantes. ¿Cuáles son las variantes que permanecen o que prevalecen o que se distribuyen comunitariamente? Aquellas variantes que le van a permitir al virus establecerse y establecerse más fácil, más cómodamente, ingresar mejor. Yo creo que el mejor ejemplo es el de la llave. Cuando uno copia las llaves de su casa, siempre hay una llave que queda mejor y que funciona mejor que la otra. Aquí es exactamente lo mismo. El virus tiene una llave, que es una proteína spike, y esa proteína le permite abrir la puerta y ingresar y hacerlo mejor. Y por otro lado, una vez que la transmisión aumenta, la transmisión tiene ciertas características que le van a permitir instalarse y prevalecer. Hay otras mutaciones u otras alteraciones que no van a permanecer porque no tienen un efecto, ¿no es cierto?, que le permita al virus establecerse. La variante andina no sabemos cuál es el efecto y de hecho no es una variante considerada de preocupación a nivel mundial porque es una variante que se detectó en la región andina, o sea, Perú, Argentina, ¿cierto?, Bolivia, en esta región, y en Chile hay un porcentaje de las secuencias analíticas. Ponden precisamente esta. Pero nos faltan los datos clínicos. No sabemos si la gente que está... Justo se cortó la comunicación. La C-37, ¿está en Chile o no? Sí, claro. Está presente un porcentaje importante en un alrededor de un 40% de las secuencias analizadas que corresponden precisamente a la variante andina y un 48% a la variante P1, que debe haber ingresado, como ustedes saben, en las vacaciones. Acuérdense que por las bajas de pasaje nos fuimos de vacaciones a Brasil y al regresar la trajimos de vuelta de regalo. Entonces ya sabemos que por donde entra es donde hay que bloquear el ingreso, ¿no es cierto?, de estas variantes. Y eso significa hacerlo bien. Y hacerlo bien significa que cuando uno viaja y regresa hay que hacer que la persona mantenga una cuarentena, hacer una prueba de PCR y hacer una prueba de secuenciación, que es lo que la Seremi ya declaró que se está haciendo. Es muy interesante lo que dice porque, claro, hoy día el virus es distinto al que entró hace un año atrás. Y como usted bien lo dice, ¿no es cierto?, cuando el virus prevalece es porque es más fuerte, es porque es más contagioso seguramente y porque ataca a otros hospederos. No a los mismos que atacó al principio, que eran los más abuelitos. Hoy día vemos gente muy joven, Claudia, pero muy joven, ¿no es cierto?, en la UCI. Aterrados vemos como gente de 25, 27 años está en un centro asistencial gravísimo que nunca lo esperábamos, digamos, ¿no? Entonces, claro, estas mutaciones van haciendo que la enfermedad también cambie y lamentablemente que se alargue el tiempo que tenemos que tomar medidas, ¿no? Bueno, pero hay que considerar que hay un factor importante aquí, o sea, un porcentaje muy elevado de esa persona no está vacunada. Por lo tanto, yo creo que ese es un factor que también hay que considerar en el juego acá, y es que las personas tienen que vacunarse porque en la medida en que estén vacunados, ¿verdad?, vamos a tener, no vamos a desarrollar una enfermedad tan grave porque así lo muestran, ¿no es cierto?, los estudios que se han llevado a cabo. Y tenemos una diversidad de vacunas, además, o sea, tenemos acceso a las vacunas. Yo creo que eso es súper importante, es una de las fortalezas, ¿verdad?, el acceso que hemos tenido a las vacunas. Pero no sacamos nada con vacunar a una persona y dejarnos, ¿cierto?, que existe una gran movilidad porque una persona vacunada contra una persona que está contagiada, el contagiado puede contagiar a cuatro o cinco personas más. Eso yo creo que es el mejor ejemplo, ¿cierto? La estrategia de la vacunación, la herramienta de la vacunación por sí sola no es capaz. Por lo tanto, es necesario cortar la cadena de contagio. Y nos guste o no, lamentablemente, nos ganamos, ¿verdad?, esta cuarentena porque es la única manera de bajar el contagio, de cortar el contagio y hay que ocupar esta herramienta de manera correcta. No sacamos nada tampoco con tener una cuarentena que sea alaxa, así que ahora esperemos que esta cuarentena sea de verdad. Ay, preguntémosle al doctor de la Torre que durante, la verdad, que hace muchos días estamos conversando con él y, por cierto, ha sido como parte del Grimo Médico que está pidiendo finalmente esta cuarentena que se decretó en el día de ayer. ¿Doctor de la Torre nos escucha? Sí, súper bien. Ya, a ver. Era lo primero que quería decir. Un segundito. Quería darle la... Sí. Sí, perdón, perdón, no lo escuché. Adelante. No, no, que quería darle la gracia, Claudia, porque hasta el año 90, con la profesora Ema Navarrete, a quien le mando un cariñoso saludo, en la Escuela de Medicina de Lorenzo del Paraíso, donde con mucha claridad nos enseñaban los procesos de la virología, la ciencia que estudia los virus. Y realmente fue bastante clara en el concepto de por qué el virus va generando estas mutaciones. Y solamente me gustaría señalar que en abril el Ministerio habló de que íbamos a aumentar la capacidad de secuenciación. Que hay que explicarle a la gente que es una técnica distinta, más compleja, más cara, que requiere más tiempo que el PCR tradicional. Acá lo que hay que saber es cuáles son las partes del virus que detectamos, no solamente si tiene los fragmentos que el PCR en cuatro horas puede dar. Y esa secuenciación, en Chile al menos, sigue siendo insuficiente. Es más que lo que hacíamos en enero. Pero es insuficiente, por ejemplo, para responder a ciencia cierta, si la variante Delta está o no está. Se hablaba de llegar a 500 secuenciaciones semanales. Para un país, fíjense, que está siendo entre 70.000 a 80.000 PCR al día. O sea, esa es la proporción. En una semana nosotros estamos tratando de llegar a los 500.000 testeos y 500 secuenciaciones. Esa era la meta. Y hasta donde entendemos no hemos podido llegar a esas 500 secuenciaciones. Y hay que hacer un trabajo para potenciar los laboratorios que ya no son con fines clínicos, sino que son laboratorios que están más vinculados a las universidades y que tienen muchos, o a centros de investigación, y que tienen que unir la información clínica, por ejemplo, para responder a lo que ustedes querían saber con Julio César. Si acaso es que las personas de 30 años o 20 que están graves hoy día están graves, por ejemplo, porque tienen una variante distinta o están graves porque no se vacunaron y se expusieron a la enfermedad y es la misma variante atacando a grupos que son de riesgo porque no estaban para con... Bueno, eso me interesa. Estamos con problemas en la comisión. Estaba a plantearlo porque me parece que mejorar... Sí, estamos con problemas con la conexión, doctor La Torre. Vamos por mientras también a saludar al doctor Bronstein, que se está integrando a nuestro panel. ¿Cómo está, doctor Bronstein? Yo le quería preguntar una cosa, siguiendo con el tema de las variantes. Entonces, ¿qué fue de la variante china? Si uno dice que hay un 48% de C37, que es la variante andina, un 40% de P1, la variante china, que es la variante original, es el resto que queda, no sabemos del resto porque es un porcentaje menor, y esa variante china quizás era una variante, podríamos decir, menos grave, menos letal, menos contagiosa, que finalmente lo que ha sido, por ejemplo, la P1. Sí, lo que sucede es que a medida que avanza la pandemia y tenemos nuevas variantes, ocurre desde el punto de vista evolutivo una selección natural de los virus. Y si es que hay algunos que tienen mayor contagiosidad, los otros virus se van viendo desplazados, como dices tú, Monse. Ahora, es muy necesario para seguir el razonamiento que está haciendo el doctor Latorre, y que también tengo que saludar también aquí a la doctora Claudia Saavedra, que es nuestra científica hoy día, y que me alegro mucho que esté, porque lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en nuestro país, y lo sabemos, es que ha habido una exclusión de las sociedades científicas. Entonces, el que ella esté presente acá, a mí me parece muy importante, porque tienen que estar estas voces, tienen que estar las voces de la ciencia presentes para tomar las decisiones. Y en el mismo sentido que iba el doctor Latorre, quiero decir que estamos bajos todavía en el nivel de vigilancia genómica, y que nos permitiría saber, como tu pregunta, Monse, con certeza, con respecto a esto de la variable china, y cuál es la incidencia real que está teniendo esta variable en los casos graves o menos graves que estamos observando. Bueno, estamos conversando de precisamente las variantes. La microbióloga Claudia Saavedra era clara, ¿no?, decía, el aeropuerto, la frontera, es deliberante, Eduardo. Nos demoramos mucho en la primera fase, hay que hacerse la autocrítica como país, nos demoramos mucho, fuimos después muy blanditos a la hora de las vacaciones, y la verdad es que fueron unas verdaderas, no es cierto?, compuertas las que dejaron entrar el virus, sobre todo la variante brasileña, que tengo la impresión que es bien agresiva, Eduardo, ¿no? Sí, la variable brasilera P1 de Manaos es más agresiva, también tiene mayor nivel de contagiosidad, y eso, como dices bien tú, Julio César, es muy importante también retomar lo que decía la doctora Claudia, o nuestra microbióloga científica, que tiene que ver con esto del cuidado de las fronteras, y nuestro desafío actual, si bien estamos mirando hacia atrás, es mirar hacia adelante, mirar lo que está pasando en Inglaterra, mirar lo que se dice que puede haber estado ocurriendo también en Argentina, que es la aparición de la variante Delta, y que está en estudio todavía cuál es el efecto real que puede tener en la población, y como bien dijiste tú también, este cambio epidemiológico que estamos viendo en los enfermos graves que están entrando a UCI, puede tener una explicación en estas variables más agresivas, nuevamente llamar a la vacunación de la población, sobre todo a los grupos que son más difíciles de llamar, que son los jóvenes, eso desde el punto de vista de la variación genética. Y quería preguntarle, yo sé que esta pregunta va a ser difícil de contestar, porque podríamos decir que es más política, Claudia, pero a mí, porque siempre que la autoridad ha tomado decisiones, ha dicho que esto ha sido consultado con el panel de expertos, o con la mesa social COVID, pasó por ejemplo con el pase de movilidad. El domingo pasado, en el programa Estado Nacional, le preguntaron al ministro París, ¿quién era el panel de expertos? Y el ministro París, en esa oportunidad, señaló que era Rafael Araos, que era él, que era la subsecretaria Daza, y el doctor Duñán, todas las autoridades del Ministerio de Salud. Y en ese minuto, el ministro no dio ni nombre ni apellido de ningún científico que estuviera en el panel de expertos. Y a eso, hemos ido conociendo la información de que no existe un panel de expertos fijo que sea el Consejo Asesor Permanente del Ministerio de Salud y del Presidente que vaya justamente entregando la información para la toma de decisiones. ¿Usted como científica ha sido convocada? ¿Qué sabe acerca de este panel de expertos? ¿Quiénes lo componen? ¿Se reúnen habitualmente? ¿O, tal como señaló el ministro, parece ser que son ellos mismos, el ministro y sus dos subsecretarios, más Rafael Araos, que es el encargado de las estadísticas, de Vivi Gini? Qué buena su pregunta, porque la verdad es que tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, nosotros siempre le hemos pedido a las autoridades que tomen las decisiones en función, ¿no es cierto?, de la evidencia científica. Realmente en este año y medio hemos visto que la ciencia, que tenía un papel insignificante hasta el año 2019, para que estamos con cuestiones, cambió el estatus, porque realmente nos dimos cuenta, todo el país se dio cuenta, y creo que todo el mundo se dio cuenta a nivel mundial, que de alguna manera todas las cosas básicas y todos los experimentos que uno hacía en el laboratorio no eran tan insignificantes y eran importantes. Todo esto que hemos estado hablando de las variantes, la secuenciación, y el mismo testeo que tenemos es producto precisamente de la interacción con los científicos en Chile. Hay que reconocer algunas cosas, nos han convocado, efectivamente, nos convocaron en la primera etapa donde nosotros fuimos al Ministerio de Ciencia a tocar la puerta. La Sociedad de Microbiología, la Sociedad de Bioquímica, fue a tocarle la puerta al Ministerio de Ciencia y a ofrecernos, a ofrecer colaborar. Y efectivamente nos recibieron y nos convocaron y la subsecretaria del Ministerio de Ciencia, la doctora Carolina Torrealba, nos citó a un consejo y armó la red de laboratorios universitarios de testeo para soportar y ayudar a la red pública. Y la verdad es que fue exitoso. Esa misma estrategia es la que se estaba tratando de utilizar con la secuenciación que mencionó el doctor La Torre. Lamentablemente no ha tenido la misma acogida porque se trata efectivamente de la secuenciación de una tarea que es mucho más cara, que implica muchos recursos humanos que también es caro y de infraestructura que la universidad tiene y que le podría ayudar y que así ha sido porque partió con al menos el centro de la Universidad de Chile, las universidades de Magallanes, la Universidad Andrés Bello, la Universidad Católica, liderado, no es cierto, todo esto por nuestro virólogo, socio de la Sociedad de Microbiología también, Rafael Medina. Entonces, sí, nos han convocado. El tema es que esta convocatoria, ¿verdad?, es gente especialista en vacunas, tiene un consejo asesor en este ministerio también, ¿verdad? Y por otro lado está el hecho que nosotros participamos en todas estas actividades porque hay además médicos que hacen investigación y que tienen experiencia en la vacunación, así ha sido el rol que ha cumplido, ¿no es cierto?, exitosamente con la vacuna Sinovac, el grupo de la Universidad Católica del Instituto Milenio, el doctor Alexis Calergi, también tenemos la gente que trabaja en la Universidad de Chile, francamente, el presidente de la Sociedad de Microbiología lideró, ¿no es cierto?, el testeo. Sin embargo, eso no se ha traducido en tomar en consideración la epidemiología, la infectología y el colegio médico. La verdad es que nosotros fuimos convocados por el colegio médico a participar de su mesa, de lo cual estamos muy agradecidos porque nos permitió tener no solo la, ¿cómo se dice?, la parte científica, sino que tener acceso a la parte médica, clínica, y hacer esta interrelación que tiene que haber, interdisciplinarla. Pero el ministerio no ha considerado al colegio médico y como usted sabe, hubo un divorcio que yo creo que no es nada tan bueno entre la mesa COVID, de la cual se retira, ¿no es cierto?, el Colmed, porque estamos viendo, nosotros lo hemos apoyado también en eso, porque vemos que hay una dicotomía entre las decisiones que se toman y lo que se lleva a cabo. Francamente, en realidad, es una mezcla entre una cosa política económica y científica sanitaria. Entonces, hay que reconocer que hay una crisis. Claro, pero existe o no existe este famoso panel de expertos, es un panel fantámono, un consejo fantámono, porque yo tendería a pensar que es un consejo compuesto por Pepito Pérez, por Juanita Soto, etc., científicos de todas las áreas y que todos conocemos quiénes son. Yo creo que el panel de asesores del Ministerio de Salud existe, el tema es que yo, por ejemplo, no recuerdo los nombres, no sé quiénes son realmente, salvo la doctora Aguilera que creo que trabaja en el panel y es la que más difusión ha hecho con respecto al grupo asesor. Sin embargo, no entiendo tampoco como un grupo asesor que lleva tanto tiempo trabajando con el Ministerio no ha logrado hacer comprender al Ministro la gravedad de la situación y nos han llevado a esta cuarentena, porque la verdad es que llegar a la cuarentena, que es una herramienta para controlar el contagio, es la consecuencia de la administración del contagio que se llevó hasta ahora y la vacuna por sí sola no nos va a salvar. No tenemos aún una, como dijo el doctor La Torre, una vigilancia genómica poderosa, robusta. Hemos las universidades hechos y los científicos lo que hemos podido, pero usted comprenderá que con nuestros propios proyectos Fondesit que han sido mermados además, en este gobierno no nos han apoyado a los científicos tampoco, no nos han dado recursos como para hacer investigación. Mucha de la gente que trabaja en el testeo ha ocupado sus laboratorios, ha aportado con sus equipos, equipos que después se van a ocupar en ciencia y investigación. Claudia, la pregunta para Eduardo y para el doctor de la Torre es ¿sirve esta cuarentena con este pase de movilidad que tienen millones y millones de chilenos? Quizás una cuarentena más efectiva es un poco más ruda pero corta, pero sin este pase de movilidad. ¿Qué es lo que ustedes piensan al respecto? Porque ¿qué está pasando en la calle? Esto pues, esto estamos viendo en este instante estas filas que usted ve son el ingreso al Mall Costanera Center. Ahí está. La gente ayer ya en la tarde había en fila en todas las tiendas, absolutamente en todas las tiendas del Costanera Center. Esta es la fila que hay para entrar al Costanera Center después de esta fila tiene que la gente hacer fila adentro. Ayer hicimos un despacho de la radio adentro, estaba la gente haciendo la fila, ahí usted puede ver la tremenda fila que hay para ingresar, pero después como los aforos están dentro de la tienda más, en el pasillo queda la gente haciendo la otra fila. Vamos a hacer un pequeño alto, volvemos con nuestros doctores. Muchas gracias, Julio César. No, gracias a usted, doctora Terraza. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a continuar conversando con nuestros médicos, aquí estamos con imágenes del Costanera Center en la mitad, ¿no es cierto?, de nuestra pantalla, Monse, y le habíamos preguntado si conversa o no conversa, ¿no es cierto?, esta nueva cuarentena con el pase de movilidad, Eduardo. Julio César, mira, yo creo que esto a todas luces hay una cierta paradoja, una cierta contradicción y uno trata de entender esto, ¿no es cierto?, y yo creo que, mira, escuchando a nuestros líderes, al ministro, ¿no es cierto?, y hoy día escuchaba al ministro del Interior también, Rodrigo Delgado, y que da ciertas luces de por qué está ocurriendo esto. Él dice, lo primero que dice cuando le preguntan cómo está Chile, él se compara con países de la región, ¿no es cierto?, entonces dice que somos de los mejores países situados, también habla de las cuarentenas y dice que las cuarentenas antes habían sido criticadas por ser muy rígidas, entonces uno va pensando también y conoce algo de la estrategia y lo que está primando acá, ¿por qué estamos viendo estas paradojas, estas contradicciones, Julio César, Monsi, Ignacio, que están acá? porque existe todavía la idea de que estamos como en un oasis, de que Chile está comparativamente mejor que otros países externamente, pero aquí hay que entender algo, que por mucho que nosotros tengamos ciertas cifras que en promedio pueden ser calificadas como aceptables dentro de la región, esas cifras no se distribuyen en nuestro país por las características culturales y sociales de nuestro país no se distribuyen igual, ¿qué quiero decir? Que aquí cada vez que hay fallecimientos y lamentando los 103 fallecimientos que ocurren hoy, fallecen más objetivamente y con datos las personas socioeconómicamente más vulnerables que presentan hacinamiento, que tienen problemas en sus trabajos, trabajos precarios, gente más enferma, entonces lo que tenemos que ver acá no es compararnos con otros países, es conocer nuestra realidad, entonces todas estas medidas que aparecen contradictorias hay que entenderlas bajo una gobernanza o bajo una estrategia en la cual ha de considerarse las características propias de nuestro país y por otro lado Julio César algo que es muy incomprensible y que se veía también con esto que ustedes mostraran de la clínica UPA es que nosotros no estamos trabajando al 96 y 97% de saturación, estamos trabajando al 300% de utilización de camas de unidades de paciente crítico con respecto a un año normal o sea más de tres veces lo que es normal y eso impacta directamente en la calidad de la atención pero no solo en eso Monza y Julio César también impacta en algo que a mí me tiene muy preocupado que encuentro que los equipos de salud en esta estrategia que está llevando el gobierno están siendo maltratados están siendo de alguna manera abusados autoritariamente y por qué resisten porque tienen vocación porque en el fondo hay compromiso pero también porque la salud tiene una estructura jerárquica la salud es un poco con una estructura como tradicional como puede ser como puede ser por ejemplo las fuerzas armadas el que tiene más antigüedad manda al que va más abajo entonces somos muy obedientes pero hasta cuándo vamos a estirar el lástico Julio César Monse la gente está estresada yo atiendo yo atiendo a la gente de salud que está ya tirando licencia no pueden atender psicológicamente destrozada entonces una estrategia que tensiona que está basada en la tensión tan fuerte del sistema hospitalario no puede sustentarse de esa manera entonces el pase de movilidad es un contrasentido contra los más pobres de este país pero también contra los que estamos sosteniendo esto que son los equipos de salud médicos enfermeras kinesiólogos la gente que hace el aseo camilleros etcétera no sé si se entiende lo que quiero decir si se entiende y la verdad es que uno también se preocupa empatiza con eso porque no han parado no han parado no han parado por eso hay tantas licencias también hay menos personal de salud el que ha logrado resistir anímicamente y de salud estar ahí también están agotados ¿qué opina usted? ¿qué opina el doctor La Torre de las palabras que el día de ayer no solo dijo José Antonio Kast sino que también por ejemplo el presidente de la UDI y hay mucha gente que dice esto no puede ser una dictadura sanitaria no puede primar solamente el criterio médico ayer José Antonio Kast decía no es posible que si hay un 0,2% de población en Chile que tiene coronavirus el resto de millones de chilenos estemos confinados y es por eso que ellos están llamando y interpelaban al gobierno a que no decretara estas cuarentenas ¿qué opina usted de eso doctor La Torre? Bueno en primer lugar decir que cuando uno escucha esas palabras lo primero que a mí me surge es calificarlas de poco empáticas para los más de 38.000 fallecidos en Chile por coronavirus para todas sus familias para el más de 1.4 millones de personas contagiadas pero sobre todo para los más de 500.000 trabajadores de la salud que están realmente extenuados y para la realidad que estamos viviendo porque cuando tú ves que una clínica privada de Santiago está cerrando la puerta de urgencia cuando ves que hospitales públicos están en la misma condición que es de alguna manera un punto de inflexión porque nosotros todas las jefaturas de urgencia todos que hemos estado de turno jamás queremos dejar de atender a alguien jamás ese es como el motivo de que estamos ahí y tener de pronto que decir en un altavoz a todas las personas que crean que no están especialmente graves por favor váyanse a sus casas porque no las vamos a poder atender es una realidad ahora la situación actual requiere que nosotros rompamos el paradigma gobierno y oposición derecha y izquierda más derechas menos derecha menos centro y entendamos que en este momento la pandemia está descontrolada y si existen voces como la que tú señalas en parte tiene que ver con una comunicación que ha sido más propaganda política que comunicación de riesgo porque de hecho las cifras oficiales por ejemplo Monse cuando tú presentas las camas que están disponibles en el país de UCI ese número hoy día da la impresión que tenemos más camas que ayer pero el número es otro de ayer a hoy día aumentaron 46 personas en cama UCI en Chile cuando el promedio de aumento venía siendo 16 la semana pasada de en las últimas 24 horas el aumento neto o sea si sumas todos los ingresos y las personas que salieron hay un más 46 ese es el día de ayer y ese dato es súper potente porque si uno toma ese número y las camas disponibles y la tendencia se mantiene estas 195 camas se acabarían entre 4 a 5 días entonces es muy importante también cómo presentamos las cifras por ejemplo cuando decimos que hoy día estaríamos eventualmente mejor que el viernes pasado lo que tenemos que fijarnos es cuántos testeos se están haciendo porque llegamos como a la capacidad máxima de teste entonces cuando testeamos y no podemos aumentar los números dejan de aumentar porque lamentablemente no crecen más porque ya no testeamos más entonces esos números hoy en día ya no dan cuenta de lo que estamos viviendo ¿qué es lo que estamos viviendo? doctor de la torre lo que estamos viviendo es que tenemos que hacer una breve pausa tenemos que hacer una breve pausa y seguimos de inmediato con esta conversación estamos con imágenes del Costaneda Center estamos también en otros centros comerciales tomándole el pulso a este último día hábil en 11 comunas de la región metropolitana que entra en la cuarentena así toda la región metropolitana entonces a partir de mañana a las 5 de la mañana estará confinada vamos a la pausa ya volve Eduardo discúlpanos un poquito para que termine la idea el doctor de la torre porque justo lo interrumpimos para comerciales doctor de la torre por favor sí solamente para cerrar esta idea el permiso de movilidad es una muy mala idea nosotros lo planteamos era un muy mal momento para aplicarlo y tal como vemos fotos imágenes ahora videos de lo que está pasando en el Costaneda el fin de semana pasado sabemos que más de 67 mil vehículos llegaron a la quinta región otros tantos a la región de Coquimbo y eso está impactando también y va a seguir impactando lamentablemente muchas personas deciden utilizar estos permisos entonces yo yo quiero mandarle un mensaje si ustedes me lo permiten a la gente que está dentro del Costaneda yo sé que mañana hay una cuarentena para un grupo de comuna de Santiago que no estaban dejen de pensar en ustedes mismos y empiecen a pensar en los demás yo no soy quien para juzgarlo y no se trata de eso pongan primero al resto de la comunidad y tratemos de cortar ese ánimo de consumo ese ánimo egoísta ese ánimo narcisista de pensar siempre en el yo y empecemos a pensar cómo puedo ayudar y esa pregunta tan simple de cómo puedo yo ayudar a mi país que se mejore del coronavirus que las urgencias públicas y privadas no estén reventadas que los trabajadores de salud no estén hechos bolsa en palabras simples es muy simple si usted no se ha vacunado vaya y ponga el brazo si usted no cree en la vacuna no importa pero vaya ponga el brazo por los demás porque la vacuna tiene un efecto individual pero el mejor efecto es colectivo es solidario segundo vaya y póngase una mascarilla no entremos en tanta discusión si es de la mejor o peor marca use una mascarilla ojalá de la certificada ojalá de las quirúrgicas o la N95 pero use mascarilla mantenga la distancia física y si puede elegir no use el permiso de movilidad para venirse al litoral si es de Santiago a la quinta a la cuarta región no vaya a meterse un mall no vaya a meterse una multitienda no vaya a un restaurante o bar como hoy día para despedir la cuarentena o la fase 2 y sobre todo ese es el mensaje para las personas y para las autoridades por favor escuchen al mundo de la ciencia el contagio por aerosol es una de las formas más importantes de contagio de este virus eso no lo sabíamos en mayo del 2020 si lo sabemos hoy día y el aerosol está presente en cualquier espacio cerrado o mal ventilado por lo tanto todas esas personas que entran al Costanera Center están respirando de alguna manera el aire que ya respiró otra persona y si esa otra persona tiene coronavirus hay riesgo de contagio si te subiste un metro para llegar al Costanera Center y recorriste varias comunas en el metro para llegar hasta ahí también te expusiste y una cosa es estar expuesto obligatoriamente porque en tu pega te dijeron que la pega es esencial y no te dieron permiso para hacer teletrabajo o porque tu pega es informal y si no te levantas a trabajar no tienes ayuda pero una muy distinta es elegir e ir a comprar algo un par de zapatillas por ejemplo una polera ropa un pantalón o simplemente ir como dice la gente amoleana doctor ¿quiere cerrar usted también con una palabrita? Eduardo ¿que yo? ¿sí? sí sí, mire yo le seguiría la misma lógica que está diciendo aquí el colega Ignacio y lo que querría decir es que a las personas cada vez que se están exponiendo yendo a un mall o yendo a lugares que están mal ventilados o haciendo una fiesta clandestina piensen que el que se va a enfermar va a ser una persona más pobre más vulnerable y con más enfermedades de base que ustedes o sea en ese sentido yo veo lo solidario y con datos objetivos Monse Julio César e Ignacio tenemos que saber que en nuestro país mueren cinco veces más personas por coronavirus proporcionalmente en La Pintana en San Ramón en el bosque que en Bitapura y eso es un dato objetivo y al gobierno por favor que escuche a la ciencia que cambien su forma de de gobernanza que consideren que éticamente cualquier medida que aumente la movilidad va a afectar a la gente que ellos mismos quieren cuidar eso querría decir yo Eduardo muchas gracias Eduardo se queda con nosotros el doctor Guillermo Ramírez se ríe no sabemos de qué cuando está la embarrada entre su partido y el gobierno pero ya vamos a preguntarle por eso está con nosotros Guillermo Ramírez está con nosotros Gael Yomas está con nosotros el alcalde también de Peña Flor y está con nosotros también el diputado Jorge Durán a ver Guillermo Ramírez era inevitable empezar por usted este panel de políticos porque el día de ayer José Antonio Kast dijo en un video que fue difundido en redes sociales basta de la dictadura sanitaria pero quizás sorprendió mucho más cuando fue el presidente de su partido Javier Macaya quien pidió el fin de las cuarentenas y el fin del estado de excepción usted concuerda con el presidente de su partido o no pero quiero escucharlo así que desmuteese antes porfa a ver a ver no pasa nada no pasa nada por ahí parece que no hay caso estaba silenciado perdón buenas tardes José Antonio César al panel está riendo la alcaldesa Pizarro que no ha entendido por el político pero es muy simpática y me dio risa su comentario en el comercial de Podemos Hablar yo estoy de acuerdo con el presidente de mi partido déjame decirte una cosa hoy día o ayer se declaró cuarentena total en la región metropolitana las últimas 11 comunas entraron en cuarentena yo no entiendo la lógica estamos con las camas UCI al borde al borde de su capacidad y hay que bajar el uso de camas UCI lo más que se pueda porque llegar al dilema de la última cama simplemente es inaceptable y es un drama terrible entonces yo en ese sentido entiendo las medidas estas medidas no son sostenibles en el tiempo no podemos estar permanentemente teniendo cuarentena hasta el infinito tiene que haber un momento en que esto se acabe ¿por qué? porque daña a los niños en su aprendizaje piensa que de acuerdo a todos los informes gran parte de los niños de este país deberían haber repetido el año pasado porque no aprendieron ni siquiera lo indispensable ahí eso incluye a mis niños y probablemente a los niños de muchas personas que nos oyen los comerciantes agradecen los bonos y las ayudas pero solamente van a surgir las pymes que pueden salir a trabajar y vender en fin ¿para qué vamos a seguir hablando todos los contras que tienen la cuarentena la salud mental etcétera? entonces esto se tiene que acabar en algún minuto ¿y cuándo se tiene que acabar? bueno cuando las vacunas estén a disposición de todos porque antes no estaban a disposición de todos por un tema de edad el 30 de junio cuando se acabe el estado de excepción si es que hay alguien que no está vacunado va a ser porque no quiere no porque no puede y nosotros creemos que ya llegó el momento tanto las vacunas disponibles para todos apelar a la responsabilidad personal de hacer campañas de vacunación mucho más atractivas y que empecemos ya a vivir esta nueva vida que nos va a tocar vivir porque el coronavirus va a estar en el próximo interno y en el siguiente y en el siguiente y no podemos estar todos los años encontrándonos aquí la solución pasa porque las personas igual como ha ocurrido con otras enfermedades vaya se vacune y podamos apelar así a la responsabilidad personal y no dañar la economía que afecta principalmente a los más pobres no dañar a los niños etcétera nosotros no estamos diciendo que el estado de excepción se acabe hoy nosotros entendemos y apoyamos la medida que tomó el gobierno ayer y cuando dice que finalmente se vacune a toda la población ¿concuerda entonces que la cuarentena está bien ahora pero que debiera terminar el 30 de junio? sí y debiera terminar el estado de excepción el 30 de junio porque el 30 de junio incluso los menores de edad ya van a tener la posibilidad de estar vacunados nosotros entendemos que en el pasado había cuarentenas porque no todos se podían vacunar yo de esto voy a cumplir las dos semanas de mi segunda dosis recién el martes pero va a ocurrir ya el 30 de junio que el que no esté vacunado va a ser porque no quiera no porque no pueda yo no comparto esas expresiones un poco extremas de hablar de dictadura sanitaria las medidas que se tomaron se tomaron porque había que tomarlas pero creo que estamos acercándonos al fin de ese momento y creo que ya tenemos que empezar a ver qué vamos a hacer en la siguiente etapa que es una etapa sin cuarentenas y sin estado de excepción no puede la excepción transformarse en la regla general y para siempre Gael sí o sea es que la situación es crítica y a mí me llama la atención que Guillermo Ramírez plantee y entiendo que su partido plantee que de aquí a fines de mes vamos a estar resueltos o sea es como escuchar y recordar lo que está diciendo ahora no más Bolsonaro en su país que prácticamente por estar vacunado ya no es necesario ni siquiera usar mascarilla es como que lo que dijera la OMS que lo dijo la OMS no lo digo yo o sea cuando señala que en ningún país del mundo la vacuna ha sido la única solución es como que le entra por una oreja y le sale por la otra entonces yo mi llamado era la responsabilidad en esto o sea y sobre todo porque la UDI es partido de gobierno yo veo además por parte del gobierno este desorden esta improvisación es sumamente compleja recibirla hacia la ciudadanía cuál es la señal que se está enviando entonces cuando vemos los malls llenos como lo estamos viendo ahora recién en las imágenes y escucho comentarios como el del diputado Ramírez y el partido de la UDI señalando lo mismo obviamente que me preocupa y yo creo que esa debería ser además la preocupación que deberíamos compartir todos quienes tenemos hoy día un rol en la política y hacer un llamado de atención en esta materia además ojo porque nosotros discutimos varias medidas de apoyo social y económico que dependen del estado de excepción y lo digo sobre todo por el postnatal de emergencia cuando discutimos sobre su extensión le propusimos al gobierno y a los partidos de gobierno que no dependiera del estado de excepción y ahora me salen con esto o sea vamos a tener que presentar otro proyecto de ley para que no dependa sino que ahora dependa la alerta sanitaria la incertidumbre que generan comentarios como eso la irresponsabilidad además de quienes lo están emitiendo debería por lo menos llamar a la preocupación de quienes son parte de su conglomerado ¿Cómo lo ve el alcalde Peñaflor? Alcalde Hola Monse muy buenas tardes un saludo cordial también a Julio y por supuesto a los miembros del panel bueno primero no puedo sino estar en más desacuerdo con lo planteado por la Unión Democrática Independiente yo creo que aquí cuando se empiezan a privilegiar aspectos que tienen que ver con la economía con la recuperación económica en la cual todos estamos claros que estas cuarentenas nos generan efectos importantes en la salud ya lo señalaba Guillermo ¿cierto? nos generan efectos en la economía pero la economía se recupera la vida no se recupera entonces tenemos que ser muy prudentes muy cuidadosos fíjate Monse que hay un estudio de la Universidad de Chile que nos indica que la cuarentena al cabo del tiempo de un mes disminuye su digamos el porcentaje de movilidad es decir el efecto real disminuye en un 40% es claro que las cuarentenas han tenido dificultades pero creo que acá lo más importante es que si tenemos cuarentena por cuarentena donde ha disminuido la fiscalización porque eso ha pasado entonces si no estamos verificando que se cumplan esas cuarentenas difícilmente vamos a lograr el efecto que esperamos y por otra parte también por supuesto algo que costó muchísimo al gobierno entender que mientras nosotros le estábamos pidiendo a la comunidad que estuviera en sus casas también teníamos que llegar con la ayuda social y la ayuda económica necesaria para que la gente no tuviera que salir de sus hogares arriesgando su vida justamente para poder llevar el sustento hasta su familia hasta sus hogares y creo entonces por lo tanto que esto también tiene que ser complementado con otras medidas no basta las cuarentenas por sí solas hay que aumentar la vacunación y solo quiero dar un dato porque lo señalaba Guillermo el aumento de la vacunación lo compartimos pero ojo que el presidente de la república tiene en sus manos la posibilidad de poder obligar la aplicación de la vacuna está en sus manos el poder hacerlo hay cerca hoy día de 3 millones de personas que habiéndose podido vacunar no lo han hecho y eso pone riesgo no solo a ellos sino que a sus familias usted está de acuerdo con que fuera obligatoria y usted diputado es que hay un problema internacional ahí porque las vacunas son de emergencia no son vacunas que antes un buen debate en la obligación de la vacuna diputado Durán hola muy buenas tardes saludo Julio César Montserrat mira yo no comparto en realidad el análisis que está haciendo la UDI creo que en este momento perjudica al gobierno perjudica la crisis sanitaria y se pone en duda y le da argumentos a la oposición para pegarle al gobierno por cualquier cosa yo creo que acá la evidencia científica no miente acá estamos acostumbrados a ver distintos opinólogos que salen hablando que cómo lo harían mejor y otras cosas con guitarra hay un estudio muy claro científico que lo tengo acá de la universidad Johnson Hopsky de Estados Unidos en la cual señala que 7 de los 10 países con más muertos por un millón de habitantes en la última semana son de Sudamérica Paraguay Uruguay Suriname Argentina Colombia Perú y Brasil entonces lo que quiero transmitir con esto cuando salen muchos opinólogos criticando todo lo que hace el gobierno yo les quiero decir oye no lo hemos hecho tan mal por algo no estamos acá en esta lista entonces tenemos una costumbre constante del mundo político de ser autofragilante de culpar al gobierno de todos los males yo creo que estamos muy bien a nivel mundial tenemos que mejorar eso es indudable y por qué tenemos que mejorar porque se ha vendido una cuarentena jurel tipo salmón o sea se dice que es salmón pero es jurel tipo salmón entonces lo que queremos que realmente sea una cuarentena salmón no una cuarentena jurel tipo salmón porque en la práctica todos sabemos que no se están respetando la cuarentena falta fiscalización falta control pero hoy en día no tenemos otra herramienta es como cuando se dice ya pero lo están haciendo bien o lo están haciendo mal mira las cifras no mienten las cifras no mienten Chile ha sido muy eficiente pero entonces a más de 300 personas en dos días pero no entiendo entonces justifica o no justifica esta cuarentena ya vamos a dejarlo para la vuelta hay varias incógnitas lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien hay más de 300 fallecidos en dos días nos podemos siempre estar comparando con los demás como lo hemos hecho nosotros internamente hay muchos interrogantes todavía está que queremos reserver que todavía en la ley de Saudita se lo preguntamos también a Guillermo Ramírez a lo mejor tiene datos tenemos muchas dudas en esta mañana pero volvemos con nuestro panel 1241 vamos y volvemos el diputado Durán no está de acuerdo con la crítica de ustedes ¿qué le podría decir? vamos a tener un minutito cada uno por favor si pueden acotar ahí lo que tienen que decir con cronómetro con cronómetro yo agradezco yo agradezco el tono del diputado Durán que es moderado y lo digo en serio lo que no comparto es el tono de la diputada que dice que ningún país del mundo ha posicionado las vacunas obvio que no si salvo Israel que está en la mitad de un conflicto bélico ningún otro país tiene más vacunados que Chile pero lo que sí sé es que hay países con menos vacunas que Chile y que ha sido responsable a la población han tenido mejores resultados que nosotros ahí hay varios estados de Estados Unidos Australia, Europa donde están mejor que nosotros donde más reposar a las personas me dice Gael Tomás que soy un irresponsable por no querer extender el estado de excepción pero a él solamente te recuerdo que el 9 de marzo cuando se votó el actual estado de excepción tuvo que estar en contra es decir si tu decisión hubiese ganado en el Congreso hoy día no tendríamos estado de excepción y entonces se me dice a mí que ahora que hay más vacunación y que las cosas están mejor soy un irresponsable simplemente no se entiende y tercero he dicho que estoy de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno de Bolsonaro pero esto se tiene que acabar en algún momento no estoy diciendo cual creo yo que tiene que ser ese momento y el momento en que se acabe esto es cuando todos los que le han dado a la paz perdón pero es un minuto cronometrado ¿cómo fue eso Gael que le dice el diputado Ramírez que usted votó en contra del estado de excepción y ahora está en contra de que no haya estado de excepción? No, voy a aclarar primero es yo le llamé a la responsabilidad porque los pronunciamientos son respecto a la cuarentena también no solamente respecto al estado de excepción y lo otro porque fueron incoherentes cuando nosotros planteamos que las medidas sociales y económicas no dependieran del estado de excepción sino de la alerta sanitaria no quisieron que fuera así sino que mantener que dependan del estado de excepción ese es mi tema entonces ahí lo planteé nosotros votamos de esa manera porque creemos que hay otras maneras para regularlo de hecho presentamos un proyecto también para que dependiera de la alerta sanitaria las medidas económicas y que no se necesita el estado de excepción para poder implementar medidas como las cuarentenas sino que simplemente con el estado de alerta sanitaria que es un decreto del ministerio de salud y por otra parte voy a insistir en esta materia y yo ahí respondiéndole al diputado Durán o sea creo que hay que ver la realidad un poquito de conexión o sea no estamos bien diputado Durán es cosa de ir a decirle lo invito a decirle a los familiares de las personas que murieron que estamos súper bien como dice usted o a los trabajadores de la salud que están agobiados terrible el cronómetro hoy día terrible el cronómetro hoy día nos perdonan el mejor panel del bien el otro bien el panel malo que tuvimos y ahora justo el panel bueno con poco cinco minutos alcalde alcalde vamos a hacer todo sí vamos a hacer todo el esfuerzo 11 Julio bueno quiero complementar primero yo el derecho a la vida el cuidado de la vida de las personas es lo más fundamental lo demás se recupera la economía se recupera los temas sociales se van a recuperar la vida eso es lo que nos debe primar y creo que junto con las cuarentenas tenemos que fortalecer primero el aumento de la vacunación ya lo señalaba anteriormente las campañas de autocuidado el aumento del testeo la fiscalización Julio José Salmón se parece que hoy día no estuviéramos en cuarentena muchas de las comodas porque no se hace fiscalización y por supuesto también el apoyo económico parte de aquello parte para lograr este último objetivo ha sido el recientemente aprobado IFE universal o extendido que permite llegar con más recursos a muchas familias que lo necesitan mire le sobraron le sobraron 12 segundos alcalde vamos con el el minuto para diputado jorge podríamos hacer como pasa palabra traspasarle quizás yo creo se viene pronto eso lo tenemos que implementar hasta ahora tenemos cuatro segundos para cada uno les vamos a dar un segundo para cada uno para que sientan lo que sintieron los independientes nada me propasé me propasé el día me propasé el día viernes diputado durán diputado durán me propasé diputado durán un minuto mira ya él no corresponda no corresponde que instrumentalices la pérdida de vidas hasta cuando la izquierda juega con la lamentable situación de la pandemia para golpear al gobierno nadie está feliz con la pérdida de vida pero otra cosa con guitarra tener el peso de manejar esta pandemia los datos científicos no mienten Chile es uno de los mejores países de Latinoamérica que ha manejado esta pandemia debemos de mejorar eso nadie lo discute la cuarentena obviamente daña la salud de las personas es como cuando se dice el cáncer lo único que tenemos hoy en día es la quimioterapia es dolorosa e incómoda tiene muchas debilidades pero es lo único que hay tenemos que ver cómo mejoramos y no criticar ayudar a contribuir a salir de esta crisis también le sobraron seis segundos se los vamos a guardar para un próximo programa oye oye pero 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 un sí un sí o no un sí o no un sí o no están con que sigan estado de excepción sí o no dedo para arriba para abajo estado de excepción para arriba para arriba para arriba esta excepción y Gael para abajo la U y el Frente Amplio Unido jamás serán vencidos ¡Bol! ¡Bol! ¡Bol!